Soy David Faladán, soy arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña. Trabajo en el ámbito de la vivienda y estudio las transformaciones de las periferias urbanas, en lo que tiene que ver con lo social, con lo doméstico. En particular en Roma estoy estudiando el barrio del Piñeto, que es un caso paradigmático de transformación de un barrio obrero, popular, con un imaginario muy característico transmitido a través del cine neorrealista italiano y que se ha convertido en un escenario de llegada de una clase media interesada por ese carácter popular, pero también por la nueva actividad de ocio cultural, etcétera, que está en el lugar y que constituye un riesgo de gentificación y también de sustitución del tejido social existente. ¡Gracias!